hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de legend of Zelda de ocarina of time, déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez como lo ven aún continúo en el bosque en el templo del bosque y encontré una llave pequeña esta abrirá una puerta cerrada usará cuando esté en el calabozo ya tenemos otra llave pequeña vamos a abrir, abre, no te hagas el rogar listo, ya obtuvimos, no creo que necesite algo más, así que nos vamos de una vez a cazar poes en el anterior capítulo ya se inició la cacería de poes ahora, continúa toma 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 a veces como que fallo y desperdicio flechas pero bueno en el que acierto en algunas ocasiones acierto vamos a ver quién es este bet 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 una de las hermanas poe ah, el poe azul el poe rojo se llamaba joele joele y la azul se llama bet toma soy en guardia estoy listo, listo para atacar toma un placer conocerte, bet no le pedí a tiempo toma y recuperamos la flama azul apuesto que debe ser la brújula en todo calabozo siempre es lo mismo mapa el objeto del calabozo y la brújula esos son nuestros cofres grandes sin mencionar la de las llaves del jefe la gran llave ahora puedo ver dónde estoy y de dónde he salido y todo eso hasta dónde están ubicados los cofres de tesoro y todas esas cosas es un templo del bosque y hay fantasmas vamos a ver vámonos ya tengo la llave así que me devuelvo necesito devolverme vamos a esperar al monstruo porque como me suba a las escaleras me coge esa no es la idea ah, fallé bueno ya se demorará en volver si no dejas de de hacerte el difícil hacerte el lugar y coger esas escaleras que se yo que se puede hacerte el lugar bueno ya nos volvemos y encontraremos otra manera siempre hay varias maneras de de ir por un camino así como cogí el camino de de la ciudad de Golón para ir al prado del bosque hay otras maneras de ir hacia ciertos lugares sus pasillos son tan misteriosos así como el nombre de mi canal y dos micamente es el misterioso J algunos tenían que hacerme honor al nombre de mi canal toma y el pasillo está ahí como decirlo que lo ha puesto a torcido bueno no me lo sé tanto aquí no se abre por el otro camino espero que no me coja ese monstruo por estar pendiente de este cofre bueno ya tenemos una batalla contra el jefe asegurada casi me coge para que no me moleste para abajo que poder que potencia prefiero los escudos más bien si es algo personal es personal esa decisión hay batallas que son si son obligatorias vaya que es de que una planta gigante se coja una un un palo tan pequeño eso es algo sorprendente las alcanzó vaya que poder eso es poder poder eso es poder para que aprenda vaya ya oye oye misterijota deberías partirme de los cofres y agacharte no crees pero que se le puede hacer le da pereza agacharse a abrirlo ahora volvemos como en el principio prácticamente y ahora toca que hacer las torcidas desde el pasillo ya estaba recto pero es el momento de torcer el pasillo por el x y y motivo paso de coger ese cofre aunque me hay curiosidad si es necesario lo cojo si no no porque si bien subimos son muy evasivos esos cosas y torcemos en el pasillo otra vez los monstruos que cuelgan no me cogió volvemos como antes cuando empezamos la cacería de poes pero nos faltan dos ya tenemos encendidas las dos antorchas antes de subía y subía la escalera hasta que yo encuentro ese monstruo que me puede coger y hacerme regresar al principio no es nada personal simplemente quería que me haya que te quitaras del camino esto es todo casi me coge por distraído bueno para que irme por ese lugar por ese coso giratorio donde están las donde está la antorcha para disparar flechas y usar esto el fuego de din y torcemos el pasillo que antes estaba recto y bueno pues tengo que evitar que caer en esas cosas pero como soy temerario pues si me da igual como soy tan temerario soy tan temerario debería haberme llamado el temerario jota en vez del misterioso jota pues bueno ya como es ya pero no soy tan insatisfecho con el nombre de mi canal solamente es un decir porque por lo temerario que soy que soy últimamente por eso dije esas cosas quería ser el temerario jota mister jota ten cuidado el techo se está cayendo pues si hay que evitar que el techo se caiga no por infraestructuras ni nada por el estilo se cae hay que andar con ojo con ojo leer las sombras en manojo de flechas me viene bien para recargar y justamente para eso la necesitaba ya te tengo link el cazador de poes está en acción a empujar fuerza fuerza link que muestra que tú desayunaste bueno que bien que es la que armar un rompecabezas lo más rápido posible ya que tiene un tiempo límite y ya casi termino 18 17 16 15 en 15 minutos terminamos vamos a ver Amy una de las hermanas Poe puede es la tercera toma me encanta ese ataque frenético más poderoso ya tenemos flechas y y la antorcha y otra antorcha estos son los que me quitaron por la caída extrema que hice si por lo temer y por haberme metido en pozo de los muertos aquí aquí está la última voy por ti root root digo me pensé que era root pero no es me es como anticipar los movimientos de me no es como las otras Poe que disparan los cuadros y listo no y luchas contra ellas con espada y todo eso no solamente las apuntas con una flecha a la verdadera concentración toma toma me y ya vamos al piso de abajo vamos por el manojo de flecha y y ahí es donde se encuentra el jefe parate para la batalla que ahí les voy ahí voy por curiosidad voy a recoger hacer el cofre jateo y obtuvimos otra flecha pero antes que nada hay que utilizar ese viento para así en caso de que caiga lo mejor hay que tener que la metar vaya no te había visto por ahí gracias por su presencia casa 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 y casa fantasmas a claro me pide por estar pensando en ese punto de de salida y todo eso pues hay que seguir empujando hasta que podamos encontrar los interruptores vamos, le falta y vamos vamos, aquí me encontré ese interruptor oye, así sí, así deberías haberlo pisado bien, empujamos pisamos una serie de interruptores y nos vamos a la batalla contra el boss contra el jefe más bien usamos el pastel del pasillo azul y ya, interruptamos el pasillo azul y nos vamos a la batalla contra el jefe listo siguiente parada el jefe que es la fuente de todos esos problemas del bosque no se puede utilizar nada de eso da igual estaré listo el símbolo de la trifuerza mira todos estos cuadros o sea, vamos a ver quien anda ahí contra quien nos enfrentamos ganondor tan pronto ese es el que maldijo al árbol deku ah no lo maldijo con su fantasma eso se explica así que esa es la fuente de maldición del árbol deku la cual le causó su muerte vamos vámonos vámonos vamos a buscar al el ganond fantasma no, no ese no es vaya empecemos con el pie izquierdo toma ya sé cuál es el ganond verdadero y el ganond falso el ganond verdadero más pintado que el otro ah no no me encontré como estoy en zona segura no no me no me da no me toma por saco me toma por saco estuvo cerca estuvo cerca estuvo cerca toma toma ahora ahora vamos a ver maldian se rompió tengo que tomar distancia para que le de vamos a ver vamos a ver oye la idea era atacar a Link no no esquivar cuando sea aturdido esa es la idea toma toma vamos a ver Lanzarse y atacar Ups, no reaccione a pronto La idea no era esquivar a Link ¿Cuántas veces lo he dicho? Tengo que verificar Vaya mis reflejos están como una bomba Toma, toma, toma Ahora sí Estoy... Ah, aquí no Aquí es un momento de esquivarlo Aunque... No con A ¿En serio? ¿De un A? ¡Apoye! Anticiparlo El oponente Hay que leer los movimientos Ups... Demasiado rápido Tú puedes, Link Tú puedes No sé qué pasó, pero... O fue un bug o algo Por el estilo Ahora sí De un solo golpe Bien hecho, Link A eso le llamo una gran victoria ¡Eso es! ¡Aplauso! ¡Hey, chico! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Has mejorado tus habilidades! ¡Pero solo has derrotado a mi fantasma! ¡Cuando pelees con el verdadero yo! ¡No será tan fácil! ¡Pues claro! Como todo buen jefe final que se respete ¡No va a ser una batalla tan fácil! Lo esterraré al espacio entre las dimensiones Ya vencimos al fantasma de Ganon Prácticamente conozco las bases de luchar contra Ganondorf Esas solamente son las bases Y obtengo un séptimo corazón El cual va aumentando mi energía vital Y llegamos Vámonos a la cámara de los sabios Como que no sé muy bien cómo sostener una ronda o algo por decirlo Ah, y aquí está Saria Gracias, con tu ayuda he despertado como sabia Soy Saria, la sabia del templo del bosque Siempre creí que vendrías Pero porque te conozco muy bien No, no hace falta que me lo expliques El vecino dicta que tú y yo no vivamos en el mismo mundo Estaré aquí como la sabia del bosque y te ayudaré Por favor, toma este medallón Y obtuvimos El medallón del bosque Saria despertará como sabía y te añade su poder Saria la sabía más joven de todos por el momento Saria siempre será tu amiga Bien Eso es lo que Me imagino que eso lo dice Navi Ah, ese es el árbol de Kuu Y mira Hay un brote por ahí A ver, ¿qué pasa? ¡Sácate! Se asustó Se asustó de la salida del brote de Kuu Hola Soy el retoño del árbol de Kuu Porque tú y Saria rompieron la maldición en el templo Ahora puedo crecer y florecer Muchas gracias Ey ¿Has visto a tus viejos amigos? Ninguno de ellos te reconoce con tu cuerpo ya crecido, ¿verdad? Es porque los Kokiri nunca crecen Aún después de 7 años sigues siendo niños ¿Te estarás preguntando por qué solo tú creciste? Pues sí, ya me lo estaba preguntando Dime Bueno, como te hablas imaginado No eres un Kokiri En realidad, tú eres un Iliano Estoy muy feliz por revelarte al fin este secreto Vaya, tiene los mismos recuerdos que el viejo árbol de Kuu Más o menos Hace algún tiempo Antes que el rey de Hyrule Unificara este país Había una guerra en este mundo Un día Para escapar del fuego de la guerra Una madre Iliana y su bebé Entraron en este bosque prohibido La madre fue gravemente herida Su única opción era confiar en el niño al gran árbol de Kuu Espíritu guardián del bosque El árbol de Kuu Pudo sentir que era un niño cuyo destino afectaría al mundo entero Así que lo tomó consigo y lo adentro al bosque Cuando su madre murió Cuando su madre murió El niño había crecido como un Kokiri Y ahora, finalmente El día destinado ha llegado Tú eres un Iliano y siempre te prohibimos dejar este bosque Y ahora Has aprendido tu propio destino Así que Sabes que hacer Es correcto Debes salvar la tierra de Hyrule Ahora Mystery J Rompe la maldición de todos los templos Y devuelve la paz a Hyrule Bien Pero se irá en otro momento Porque ya terminamos Este capítulo Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click en el botón Me gusta de acá abajo Si es la primera vez que es Una de mis videos Suscríbete Subo videos Todos los días De acuerdo al horario Que estará en la descripción Que están los links de la descripción Pueden verlo O en Facebook O en Twitter O incluso los Los que ya El horario que ya subí a YouTube Y esto es todo Muchas gracias a todos Un saludo a todos Y a todas Y nos vemos mañana Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!